¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quisimos ir por los campos Cuando de pronto vimos a un señor Con su maleta Y niños, pero que corrió ¡Ey! Vengan acá, al campo número uno Nosotros seguíamos ahí Sin más no recuerdo, creo que estábamos Con un fodón en la mano Lo veíamos regresar al campo número dos Y atrás la fila de vino Es don Carlos Porque A los años siguientes nos venían O mañana Y Él Nos entregó, me entregó a mi persona La academia En unas circunstancias Que son simplemente anécdotas De nosotros Y que al cabo de los años Trece años Nos está manteniendo En esto Poder trabajar para los chicos Poder servir a los muchachos Y De la misma forma Que él lo hacía Lo estoy haciendo yo Continuando una labor Y con el grupo de trabajo León me acaba de recordar Que creo que como tres arbitrajes No le había pagado Carlos En unos partidos Eh Porque lo ponía de alquero Oh, porque lo ponía de alquero No pagaba Entonces Los dejo con Carlos Que le va a decir algo Bueno Primero que nada Gracias Gracias por Por la presencia de ustedes Que hacen posible Que la academia argentina Siga adelante Segundo Gracias A este Gran amigo Y una Gran persona Que está llevando adelante La academia argentina La verdad Para mí Es un orgullo Haberlo conocido Y haberme encontrado En el tiempo Con él Para poder salvar A él Fueron tiempos difíciles Empezamos En el año 96 Pero La academia Esta misma Y sigue adelante Gracias a él No puedo decir Mucho más Solamente Agradecerles A todos ustedes Y espero que continúen Con esta labor Y que La academia Siga siendo grande Como debe ser Muchas gracias Vamos a aprovechar Que nos vamos a quedar Aca con nuestro coche Estamos poniendo La academia Porque En el cargo La academia Ha acabado Todos No se ha hecho A alguien Que le ha hecho No se ha hecho No se ha hecho A la educación No se ha hecho No se ha hecho O se ha hecho No se ha hecho A la educación Así Ahora ¡Gracias! 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 Entonces, este... ...de todo corazón y vos, para ti este... ¡Gracias! 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 Chicos, a los señores calles, después volvemos a llamar. La cámara, por favor.